Bien, pues, con los datos que el secretario dio ahí, finaliza mi etapa como alcalde en el municipio de Colunga tras 15 años y medio prácticamente, hay que dar paso a nueva gente, hay que seguir continuando, trabajando por el bien del municipio de Colunga, como tantos años hicimos, y como todo el mundo sabe, todos los vecinos, todos los compañeros, todos los concejales, los grandes equipos de gobierno que me han acompañado durante estos años, me toca mi descanso, trabajando todo lo que pueda, todo lo que pueda ayudar al equipo de gobierno que está aquí, y estoy seguro que todos estos compañeros concejales que tengo aquí tienen una gran valía, que en el municipio de Colunga va a tener un gran alcalde, una gran alcaldesa, y todo va a funcionar correctamente, son gente muy joven, con mucha fuerza, con mucha sabiduría y con mucha experiencia, por lo tanto, ánimo a ellos, ánimo a ellos, seguiremos trabajando por todos, y luego pues nos seguiremos viendo, estaré aquí y estaré en la calle, hablaré con todos, aquí finalizó, todavía seguiré un tiempo de concejal, pero como tanto, finalizó mi etapa aquí. El momento entró en el ayuntamiento por la puerta de atrás, y ahora sale por la ventana, camino de Villabona. Estábamos hablando en el pleno, o se habló en el pleno y en la prensa, que Colunga se puso en el mapa, bueno, pues efectivamente, estamos ya en el mapa de la corrupción, Judillero, Llanes, etcétera, etcétera. Estamos ya en el mapa, pero no por las razones expuestas, sino porque estamos en el mapa de Asturias, de la corrupción, de 30 años de gobierno socialista. ...tanto es su vida al servicio a los demás, y yo creo que hoy la despedida de Rogelios, mi misión por motivo de acogerse a esa lógica y más que merecida jubilación, como él lo ha explicado, yo creo que merecía este reconocimiento por parte del conjunto, de la ciudadanía de Colunga, que durante tantísimos años le han votado, todavía en el 2015, con mayoría absoluta nuevamente, los vecinos y vecinas de este municipio decidieron apoyarle, y desde luego con un repaso excepcional a su gestión que ha hecho la portavoz, que él en esa modestia no quiso hacer, pero que lo hizo la portavoz del gobierno local, Sandra Cuesta, y que ha sido absolutamente impresionante. Es verdad, uno recuerda Colunga hace 15 años, cuando Rogelio no era alcalde, y ahora la Colunga que deja a los ciudadanos y ciudadanas, y el paso adelante de Colunga ha sido totalmente y absolutamente merecido y reconocido, yo creo que por la ciudadanía, y en general por quienes nos acercamos alguna vez a Colunga. Así que desde luego, desearle lo mejor en lo personal, él sigue desempeñando sus labores en el partido, desde luego cuenta con el cariño de la federación, y con el cariño de sus vecinos y vecinas, que al final es lo más importante, porque miren ustedes en política local, y yo vengo de la política local, si uno no se gana la confianza de los suyos, de su gente, si no gana la confianza de los hombres y mujeres que conviven con él, eso significa que no estás acertando. Los vecinos y vecinas son en primera instancia quienes dicen, quienes dan y quitan razones, ya se las dieron durante tantísimos años, así que hoy la Federación Socialista Asturiana, la propia Secretaría de Organización, Jimena Llamedo, y yo mismo como Secretario General, no podíamos vayar. ¡Gracias!